¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Bueno, y hoy 7 de diciembre, estamos aquí para melaguear a Chiré. Esta celebración con muchísimo cariño de parte de Oscar, de la esposa, de toda su familia, y también del Mariachi Juvenil, primera clase. Y estamos aquí para cantarle. ¡Más amiguitos! ¡Más amiguitos! ¡Más amiguitos! ¡Más amiguitos! ¡Más amiguitos! No es que le estoy muriendo a tu y madre en ti Dígame que eres mucho, mucho te quiero vivir 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 Bueno, estamos aquí para festejarte, para cantarte bonitas canciones Y comenzamos con el Happy Verde y que todos nos vamos a cantar A ver con las palmitas, las palmitas ¡Eso! Cha, 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 cha Y que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Que la Virgen de 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 la Vir mis felicitaciones ¡Vuelta! Que encuentro muchos más que tuve el mundo te cuide que te cuide bastante media porque yo de mi pared te bien te filaré mil felicitaciones te encuentro muchos más ¡Un aplauso! Bueno, ahora que quieras saber donde se encuentran los papitos de Chireta Pestaña ¡Yo no hablas! ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran? Por favor, los necesito aquí junto a ella ¡Eso! Para esta canción tan hermosa ¡John! ¡John! Yo creo que todos los hombres les teme pasar lo mismo que cuando van a ser males quisiera tener un niño todos les nace a una niña sufren una decepción y después y después la quieren cantando y hasta cambiando mi hijo es mi niña es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día cada día más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuándo que se la lleve que se la lleve la sepa siempre es mi niña que se la lleve 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 hoy hace quince años que yo vine a ser a un ángel más hermoso que el amanecer en el ramo de rosas regalos y cosas como muestras de amor nació Gire 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 ha empezado a decir mamá sonríes el dijo ella en brazos de papá le regalan su luna mira blanca luna que bendigo su paz que es un ángel que ha llegado desde el cielo a sol con la venia del eterno para ser la luz que no olvide mi sendero para ver mejor el amor es un ángel que ha llegado a mi soledad Gire linda y tú eres el amor que se escuchan los aplausos de toda la compañía que se escuchan los aplausos de toda la compañía que se escuchan muchísimo queriño pero seguimos seguimos con bonitas canciones para ti mi amor seguimos con bonitas canciones para ti mi amor y esto que dice tu sangre en mi cuerpo eso cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa con tu sonrisa de niña agobiada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte quiero decirte y mamia que estaré contigo siempre con tu sonrisa yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de aborarte yo te envío Y te desviento, el mejor madre yo tengo Y a Dios gracias por eso Y si quieres seguir tus pensos Porque tú eres mi mujer de oro Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego, caminemos siempre juntos ¿De dónde? Allí ya te llevo Si la vida nos separa, Dios te cura Y te prometo que en mi corazón existes Como tú, sangre en mi cuerpo ¡El aplauso y el agullito! Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego, caminemos siempre juntos ¿De dónde? Allí ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a dónde? Allí ya te llevo Si la vida nos separa, Dios te juro Y te prometo Que en mi corazón existes como tú ¡Sangra en mi cuerpo! 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 Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi verso, mi amor rosa Y según las dos se te lo puede decir Saber es una cosa No sé ni desde cuando llegaste a derretarte Mi corazón reempieza a amar No sé ni desde cuando llegaste a derretarte Te quiero mi hermosa y te entrego en mi rosa La vida que me muera a tirar Vengan hacia el cielo por haberte conocido Vengan hacia el cielo y le cuento a las estrellas Qué bonito me sentí, qué bonito me sentí Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Que de Dios te quiero Que sin ti te muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa El aplauso es muy bonito ¿Listo? Bueno Quiero darte que este detalle es de parte de tu primo Johanna ¿Sí? Con mucho cariño Y bueno, seguimos con bonitas canciones Para ti Hoy es un lindo día Fecha social por ti Cumples quince años mi primera Cuando te bayamos con razón feliz Quien salvo a querido Mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus bellitos Los que debieron crecer ¿Sí? Hasta que ser yo mi niña No sabrás de al nacer Que no salinas sin por no Empiezas a ser mujer Vengas atrás tantas cosas Tus juegos y tus niñes Pero serás ansiosa Tú ya querías crecer ¡Eso! ¡Avención a la jubilada, jubilada! ¡Ey! 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 Al mirar tus limites llantas Y mirar tus lindas formas Yo le digo ¡Ey! 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 Ay, Jire, Jire, Jire Es el nombre en que yo llego que sigan las palmitas a continuación un, dos, tres ¡Várense! ¡Sí! Bueno, y a continuación lo que viene una parte más esperada de este show la patria sensual de este show y dice 1,2,3 ¡Ponete! 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 Quiero que me brinden un fuerte aplauso porque ya va a pasar a ser parte de este show ¡Ponete! ¡Ponete! Me vas a ayudar a escoger a cuatro chicas más Cuatro primas, amigas tuyas rapidito, doy diez segundos, diez segunditos ¡Michelle! ¡Alison! ¡Alison! ¡Arif! ¡Eso! ¡Me falta una! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Ten cinco chicos! ¡un aplauso para ellas, por favor! ¡Van a escoger al marietchino de su preferencia! ¡Rapidito! Escogen al marietchino de su preferencia Y se colocan detrás, señorita Rapidito, aprovechen Eso Eso Véngase por acá Bueno Tú le quedó la menseñera, por favor Eso, vente, mi amor, vente Se colocan detrás y lo toman de la cintura fuertemente Y vamos con las palmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres, dos Se van a la pista, esta noche mueve Llega toda la escena, esta noche me se ha dicho Se rucho, se rucho, se rucho Se rucho, se rucho, se rucho Porque se rucho, no, no Yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero Eso Venga a las semillanas frente a su mariachi Mirándolo fijamente la cara Y con la mano a la cintura van a repetir Todo lo que su mariachi haga Cha, 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 cha Un-dos-tres Mi Blood Si, que, que mi contra llo Pero vente de lado Pero vente de Pap Pero vente de lado En mis Días en mis noches Yo me cuesta y me desviento Yo no sueño hasta lo adentro Y te digo Ñ Ñ Uuuh En mis Días en mis noches Yo capaz este metre Yo no sueño hasta lo adentro Un fuerte aplauso para ellas Y dice Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H edar los upper Crí petits ¡Aplausos! Sí Eso Susana fuerte el aplauso de nuevo para ellas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber participado en este show Para que sí Más anóm kilómetro de parte del mariachi esta bonita recordatoria para que siempre recuerden estar en su momento ¿te invito como el asiento? bueno gracias gracias hola hay una canción que te gusta mucho dice que dice así vamos con las palmitas hey 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 borrachita de tequila llego siempre mami a veces si me termo de esta cruel melancolía me llaman la tequilera como si fuera de pila porque a mi me utilizaron con un trago de tequila por ese querer pues que debo hacer si es que por la borrachita dice que todo pero que cosa pero no todo pues más o menos todo lo perdí si es que por la borrachita me llaman la tequila me llaman la tequila como si fuera de pila de pila para la borrachita para la borrachita vos más o menos todo lo perdí señor con muchísimo cariño ahí está que tenció con muchísimo cariño muchísimas gracias por invitarme nuestras amarancias bien su mariachi el aplauso bonito para nuestra hermosa quinceañera muchísimas gracias recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase o comunícate al 372 6721 o al 310 595 4908 o al 310 o al 410 y esta o a o o o o o o o Gracias por ver el video.